Gracias por su participación hoy a la pregunta del día que tiene que ver con si le parece o no el que desaparezcan las calandrias jaladas por caballos y déjeme leer algunas de sus opiniones porque por acá el señor, a ver no, este es el ganador de libros, Zenaida García Rodríguez. ¡A la cámara! Campeón de la ala, le decís daré mis pesares, Campeón de la ala, no me diréis que sí, pero no te digas cuándo así le dijiste a mí. No les estoy gobernando. ¡Qué rave, es el ganador! Y se fue un gran rito y se fue un gran rito y se fue un gran rito. ¡Ya! ¿Qué tanto le ves a la computadora? Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias 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 Sobre todo a nuestra audiencia A los que nos siguieron desde hace mucho tiempo Muchos años Y pues no me queda más que Retirarme Y agradecer desde luego Toda la confianza Seguiremos en Meganoticias trabajando fuerte Por este México que amamos Gracias ¡Gracias! Gracias